Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite informarles acerca de los hechos más relevantes de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad, el diálogo girará sobre el quehacer de la Dirección de Relaciones Exteriores, especialmente en estos momentos en los que el planeta enfrenta una situación de pandemia que ha enterado nuestra cotidianidad y las actividades académicas en el mundo. Esta situación ha requerido por parte de la Universidad, desde la Dirección de Relaciones Exteriores, un esfuerzo adicional para continuar apoyando tanto a los profesores como a los estudiantes interesados en apostar por una experiencia académica internacional. Para conocer un poco más sobre la gestión que se realiza desde la Dirección de Relaciones Exteriores, nos acompaña la profesora Melba Lidia Cárdenas, ella es directora de la Oficina de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Profesora Melba, quisiera que empezáramos este diálogo comentándole a las personas y a nuestra comunidad universitaria cuáles son esas principales acciones que desde la Dirección de Relaciones Exteriores se vienen adelantando para continuar apoyando a nuestra comunidad universitaria en este proceso, pues principalmente desde que se decretó el estado de emergencia por parte del presidente de la República desde el 12 de mayo. Hay un tema de especial interés, es que desde que empezó esta situación, pues hemos visto a personas que se encontraban en otros países tratando de regresar a su país de origen. Entonces, quisiéramos saber cómo fue este proceso con los estudiantes de la Universidad Nacional, teniendo en cuenta tanto nuestros estudiantes que se encontraban viviendo una experiencia internacional en otros países como esos estudiantes extranjeros que estaban en nuestros campos universitarios. La ADRE empezó a hacer campaña de prevención desde el comienzo de año, cuando empezamos a conocer acerca de la expansión del COVID-19. En nuestras bases de datos tenemos que 313 estudiantes se encuentran o se encontraban en este semestre en movilidad saliente y 245 en movilidad entrante en diferentes sedes de nuestra universidad. Empezamos a evaluar las circunstancias de los estudiantes en el marco de su movilidad y por ello decidimos realizar encuestas para conocer cuál era su situación académica, su situación de salud y asimismo su parte emocional, el hecho de tener que vivir esta situación lejos de su familia y asimismo nos interesaba conocer si ellos estaban planeando regresar al país antes de culminar su movilidad. En este momento tenemos 39 estudiantes de la universidad nacional esperando retornar al país. Ellos reciben información constante respecto a vuelos que se han proyectado, vuelos humanitarios, y en el caso de los estudiantes extranjeros en la universidad ya han viajado 124 de los 245 que hicieron movilidad en la universidad y esperan regresar 121 estudiantes. Repito, esto ha sido posible a través del contacto directo con estudiantes, a través de encuestas, a través de llamadas que establece la Dirección de Relaciones Exteriores, las oficinas de Relaciones Interinstitucionales que tenemos en las cuatro sedes andinas y las oficinas de enlace que hacen su actividad también en las sedes de presencia nacional. Profesora, ¿en qué ha consistido especialmente la ayuda que la universidad le ha brindado desde la Dirección de Relaciones Exteriores a esos estudiantes? Nos habla de 39 de nuestros estudiantes que estaban haciendo movilidad saliente para retornar y los 124 que estaban en nuestros campos a regresar a sus países de orígenes. ¿En qué ha consistido este apoyo que desde la DERES se le ha brindado a esos estudiantes? Hicimos un trabajo de elaboración de protocolos para orientar a los estudiantes que proyectaban regresar al país. En estos protocolos establecemos unas rutas, unos procedimientos que los han dado los gobiernos nacionales y locales para que los estudiantes los tengan en cuenta. Los protocolos también tienen información que brinda la Cancillería y que divulgan los consulados y las embajadas en las diferentes partes del mundo. Por otra parte, es bueno tener en cuenta que la universidad ha hecho este trabajo de manera articulada con redes a las cuales pertenecemos, con ASPUN, con la red CCYK, que es una red colombiana que reúne más de 30 universidades, que trabajamos en temas de relaciones internacionales de nuestras instituciones, y mantenemos una comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Oficina de Migración. Todo esto con el fin de brindarles a las entidades nacionales, al gobierno nacional a través de la Cancillería, la información de nuestros estudiantes y asimismo la información concreta respecto a cuáles eran los estudiantes nuestros de la Universidad Nacional del Exterior y de otras universidades socias en la universidad que requerían o que aún requieren ser incluidos en vuelos humanitarios. Estas gestiones han sido supremamente importantes para poder asegurar que el gobierno nacional y asimismo las embajadas tengan en cuenta las circunstancias de vulnerabilidad de los estudiantes. Por otra parte, analizamos también las circunstancias de vulnerabilidad en algunos casos. Estudiantes que, por ejemplo, tenían ya a punto de terminar su movilidad y como los aeropuertos se cerraron, los vuelos fueron cancelados o aplazados, pues se encontraban en unas circunstancias bastante complejas. Entonces, siguiendo las directrices de rectoría, un trabajo coordinado con la Gerencia Nacional de la Universidad, elaboró algunos protocolos y algunas directrices para brindar apoyo económico a los estudiantes. Profesora, ese tema lo vamos a tratar más adelante, pero antes quisiera preguntarle, hemos hablado de los estudiantes, pero también tenemos casos de profesores nuestros que se encontraban en algún tipo de movilidad internacional y que han quedado también expuestos ante esta situación. Claro que sí, es un asunto también de interés y forma parte de la actividad y la preocupación por la dirección de relaciones exteriores y, por supuesto, de sus oficinos en las nueve sedes de la universidad. En los casos en los cuales los profesores nos reportaban que estaban en circunstancias similares, nosotros establecimos comunicación con las embajadas, es el caso embajadas de Colombia en México y en los Estados Unidos en particular para asegurar que los profesores que estaban haciendo, por ejemplo, estancias de investigación, alguna estancia de intercambio en otro país, pudiesen ser tenidos en cuenta. Y en este momento, a nivel nacional, tenemos el caso de una profesora quien estaba realizando actividad de investigación en su sabático, está ubicada en MITO y estamos esperando que el gobierno nacional escuche las solicitudes que nosotros hemos realizado, tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio del Interior para que la tengan en cuenta en un vuelo humanitario. Lo mismo hemos hecho con los gobiernos locales en el caso de esta docente que se encuentra allí. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que hay casos de docentes extranjeros que están vinculados a nuestra universidad y que requieren hacer trámites relacionados con sus visas o sus permisos de permanencia. Esta es una actividad que implica trámites migratorios y que hemos venido acompañando en la medida en que llegan las solicitudes a nuestras oficinas. Muy importante, profe, esta gestión para apoyar a nuestra comunidad universitaria. Bien, profesora, retomando el tema que nos quería usted comentar sobre la gerencia, ¿en qué ha consistido ese apoyo económico que la universidad le ha brindado a los estudiantes y profesores que se encuentran en esta situación? La Dirección de Relaciones Exteriores tiene en su proyecto, en su plan de acción y en su ejecución presupuestal, contemplados recursos para la movilidad académica estudiantil. Entonces, logramos llevar a cabo las convocatorias para brindar apoyo económico a la movilidad saliente nacional. Estudiantes que realizan intercambios en otras universidades del país, se brindó en total hasta la fecha un apoyo de 17 millones de pesos. Y en el caso de la movilidad internacional, académica internacional, nosotros hemos trabajado desde la perspectiva de brindar apoyos económicos oportunamente, de tal manera que los estudiantes puedan contar con los recursos, con estos apoyos extraordinarios antes de emprender su viaje. Se giraron los recursos que habían sido asignados a finales de diciembre para los estudiantes de movilidad internacional, casi 450 millones de pesos. En los casos de análisis de la vulnerabilidad de casos de contingencia de los estudiantes que ya no tenían los recursos y cuya movilidad se había terminado y su vuelo había sido cancelado o aplazado, brindamos también un apoyo económico que en este momento va en 146 millones y medio de pesos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la dirección de relaciones exteriores emprendió desde el año pasado una iniciativa de apoyo económico para complementar los recursos de los estudiantes y asegurar que ellos adquirieran los seguros médicos internacionales que son tan necesarios cuando nosotros nos desplazamos a otro país. Todos los estudiantes que realizan su movilidad académica internacional a través de los procesos que organizamos con las oficinas de enlace y las oris de las sedes de la universidad y que son avalados por la Dirección de Relaciones Exteriores reciben un apoyo económico para el seguro de salud. Y el seguro médico les permite a ellos asegurar un bienestar en el exterior. Entonces los estudiantes ya han recibido esta suma de dinero y para los casos en los cuales se ha extendido la movilidad por las circunstancias adversas que ya hemos descrito, pues nosotros también evaluamos este caso y coordinamos el giro del recurso para el seguro médico. Profesora Melba, los procesos de internacionalización es uno de los procesos que digamos más afectación tiene por la situación en la que está viviendo el mundo. En ese sentido quisiéramos saber el estado de los convenios y de las alianzas que la universidad tiene con diferentes instituciones del mundo. ¿En qué estado están y cómo se piensa ese tema de ahora en adelante? Los convenios y alianzas que ha suscrito la universidad y que sigue suscribiendo, pues, llegan explícitos para que si se incluyen actividades de movilidad, estas están, pues, supeditadas a las circunstancias de los países, directrices de las regiones, a las directrices de la Universidad Nacional de Colombia, así como estamos sujetos a las directrices de las universidades socias. Nosotros dependemos de las directrices de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, dependemos de las directrices del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, y eso es muy claro para el caso de los convenios que se han suscrito recientemente y, asimismo, los que se han firmado en tiempos pasados, hay una, digamos, comprensión frente a las circunstancias que vivimos en el mundo. Es importante señalar que hasta el momento ningún convenio se ha dado por terminado como consecuencia de la emergencia sanitaria. Más bien lo que se ha hecho es dialogar, adaptar las actividades que se han previsto en los convenios y potenciar otras formas de cooperación. ¿En cuanto a movilidad académica, qué pasa con esta movilidad en estos momentos? Los convenios de movilidad se mantienen vigentes. Solamente, bueno, lo que hemos hecho nosotros es, en ese diálogo constante con las universidades socias, llevamos un inventario de aquellas instituciones que han cancelado la movilidad presencial para el segundo semestre de este año. Este es el caso de la Universidad Nacional de Colombia. Como todos sabemos, la movilidad presencial está suspendida desde marzo, con una medida temprana, muy juiciosa y muy responsable de la rectoría de la universidad. Y lo que hemos venido haciendo es proponer y evaluar unos intercambios virtuales. En el área de movilidad de la Dirección de Relaciones Exteriores, estamos muy atentos a estas ofertas académicas y compartimos la información que nos llega de las universidades socias. Allí se establecen las fechas para la movilidad. Hay casos en los cuales se ha contemplado una movilidad mixta, esperando que las circunstancias cambien. Nosotros debemos entender también que en países, por ejemplo, como Europa, donde se han empezado a abrir las fronteras, donde se empieza a admitir vuelos internacionales, pues las universidades también nos van informando si es posible entonces recibir los estudiantes. Pero aquí es importante advertir a nuestra comunidad que si en otros países se admite el ingreso de extranjeros, pues nosotros no podríamos promoverla si la universidad nacional ha suspendido las autorizaciones para que nuestros estudiantes y docentes salgan del país, porque las condiciones no son las mismas. Por otro lado, para terminar aquí me gustaría señalar que también estamos examinando los casos de prórrogas u otras actividades académicas para los estudiantes nuestros que están en el extranjero y que pueden tener la posibilidad de hacer otro semestre. Ok, profesora. Quisiera hablar un poco sobre el quehacer de la Dirección de Relaciones Exteriores en cuanto a la cooperación internacional. ¿Qué entiende la universidad y qué busca a través de los procesos y las alianzas en cooperación? Bueno, las alianzas buscan la promoción de nuestros tres ejes misionales, ¿no? La docencia, es decir, la formación de los estudiantes, la investigación y la relación con el medio a través de los proyectos de extensión. Entonces, en esos convenios de cooperación se promueven la doble titulación, la estancia de estudiantes o el trabajo a través de la educación virtual en asignaturas, en la cototera de tesis, asegurar que los estudiantes puedan participar en estos intercambios en el marco de las dobles titulaciones que ha suscrito la universidad y un aspecto muy importante, la promoción de la investigación conjunta y otros proyectos como la coedición de libros y la publicación conjunta de artículos que nos permitan un intercambio con otros académicos a través de la divulgación del conocimiento. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la universidad forma parte de redes y asociaciones nacionales e internacionales que nos permiten identificar oportunidades para que nuestros docentes y estudiantes puedan participar en convocatorias que conduzcan a la obtención de recursos que permitan la financiación de la investigación. Entonces, esto es un trabajo transversal que busca que los profesores se vinculen a proyectos de investigación a nexos con otros académicos y que a su vez esto tenga beneficio para la formación de nuestros estudiantes, para la movilidad de estudiantes y profesores y para la potencialización de esta capacidad investigativa de nuestra universidad. Profesora, ¿cuáles son esas principales entidades cooperantes de la universidad y en qué áreas de estudio principalmente están esas entidades? Profesora, bueno, es muy amplia. Nosotros podemos decir que la actividad de la universidad con sus socios se podrían agrupar en el trabajo que hacemos con las embajadas, con universidades de Europa, de América del Sur, América del Norte, con otras instituciones, como por ejemplo el Servicio Alemán de Intercambio Académico, con Francia Solidaridad, Fulbright, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, que brinda la posibilidad para que egresados nuestros o estudiantes que están pulsando posgrados puedan participar para obtener becas, cooperación para estudios en Francia, Fundación Carolina, que permite hacer estudios de posgrado, que brinda oportunidades también para los profesores, la Fundación Botín, que ofrece becas en el área de economía, por ejemplo, la Alianza Pacífico, el Instituto Colombo Alemán para la Paz, que asocia no solamente a la Universidad Nacional con universidades alemanas, sino que ha tenido un efecto en vinculación de otras universidades alemanas y universidades colombianas, la Corporación de Centro de Excelencia en Ciencias Marinas de Marín, donde tenemos una presencia muy importante de la sede Caribe de nuestra universidad. También tenemos nexos con empresas privadas que permiten que nuestros estudiantes y profesores puedan hacer investigación, puedan hacer pasantías, relaciones con organizaciones no gubernamentales que permiten sinergias para alianzas estratégicas para la salud y el desarrollo social. Hay que mencionar también un trabajo muy importante de relacionamiento de la universidad con entidades territoriales, con la Contraloría General de la Nación, con la Procuraduría, con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con entidades relacionadas con temas de paz, como la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado, que fueron dos convenios suscritos el año pasado, el 9 de abril precisamente, que han permitido un trabajo muy importante de la Academia en Ciencias Sociales, Humanas y en diferentes áreas del conocimiento, que además permite la realización de pasantías. Y por último, para no dejar por fuera, la participación de la universidad a través de sus membresías, como ya hemos dicho antes, el G10 de universidades colombianas, ASCUN, Columbus, que nos permite hacer nexos con Europa, la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe, URUAL, que es presidida actualmente por nuestra rectora, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados, la Agencia Universitaria de la Francofonía. Una parte importante también en el área de Ciencias Sociales es la vinculación de la Universidad Nacional en 2019 que se promueve a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, que es representada por la Universidad Nacional, y representada por la profesora Mara Viveros de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces creo que aquí hay un trabajo supremamente importante de relacionamiento con el ámbito local y con el mundo internacional. Claro que sí, profesora. Quisiera que empezáramos la última parte de esa entrevista pensando y informándole a la comunidad universitaria qué va a pasar con la DRE en este segundo semestre. Por ejemplo, el tema de los apoyos económicos para los estudiantes se va a mantener en los procesos de movilidad en este segundo semestre del 2020. Nosotros seguimos gestionando los apoyos a través de las convocatorias nacionales y las convocatorias internacionales, como ya he mencionado, sobre todo aquellas que permitirán concretar convenios de subvención. Ese es un asunto importante y en el cual tienen una amplia participación los profesores. En cuanto a apoyo financiero para becas de docentes, estudiantes y egresados, tenemos vigentes aquellas que se han tramitado a través de AUIP, el CEF, el DAD, Francia Solidaridad, Fundación Carolina, Fundación Botín y la Alianza del Pacífico, pues para citar algunos de ellos. Entonces, estas son posibilidades para asegurar que nuestros estudiantes o los egresados, o los profesores, podamos trabajar en la modalidad que se haya acordado con las otras entidades. Ahora, dependiendo de las circunstancias que vayamos encontrando en este segundo semestre, podremos entonces reactivar aquellas convocatorias para apoyo económico. Y como ya hemos mencionado, estaremos revisando las circunstancias para apoyo económico a estudiantes que continuarán haciendo su movilidad académica en el exterior, porque estaba contemplada para varios semestres o porque las circunstancias les permiten extenderla. Profesora Melba, pero entonces es claro que en ese segundo semestre no se van a realizar trámites de movilidad académica. La movilidad académica aquí se va a dar entendida como un intercambio académico que permitirá hacer un trabajo a través de la virtualidad. En las circunstancias que tenemos, no hay autorización de la universidad para hacer una movilidad presencial. Entonces, la cooperación y los intercambios son a través de la virtualidad. Y repito, para los casos de los estudiantes que se encuentran en el exterior, pues son asuntos que ya de alguna manera están resueltos porque los estudiantes se encuentran allí en una doble titulación para cursar varios semestres porque las universidades sociales les han brindado algún tipo de beca y nosotros estaríamos atentos para revisar las circunstancias que permitieran brindar apoyos económicos a esos estudiantes. Si las circunstancias cambian en el transcurso del segundo semestre, pues la universidad estaría orientando e informando a la comunidad respecto a esas posibilidades. Y la DRE, por supuesto, estaría atenta a gestionar lo que sea más conveniente para la comunidad. Bueno, profesora, de esta forma hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos la participación de su parte en representación de la Dirección de Relaciones Exteriores para que nuestra comunidad universitaria y la audiencia conozcan cuáles son esas acciones que desde la DRE venimos desarrollando para el apoyo de nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias por esta oportunidad para compartir con la comunidad universitaria y con quienes nos ven en general, los interesados en las actividades que realiza la Universidad Nacional. Lo quiero finalizar mencionando que este trabajo de la Dirección de Relaciones Exteriores es posible gracias a una actividad articulada con todas las sedes de la universidad a través de nuestras oficinas de enlace en las sedes de presencia nacional y a través de las ORIs en las sedes andinas. Yo creo que es muy importante señalar la responsabilidad de la comunidad frente a las circunstancias que vivimos y entender también que la cooperación y el intercambio con otras universidades y con otras entidades tanto del país como del extranjero es posible a través de diferentes escenarios y esta es otra oportunidad para potencializar la relación con el mundo exterior a través de diferentes alternativas. Y probablemente una posibilidad para evaluar la manera como lo estamos haciendo y buscar otras formas de cooperación. Muchísimas gracias profesora y a ustedes también les agradecemos su participación en esta transmisión y les esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Universidad Nacional de Colombia Muchísimas gracias a todos. Tecrismo değil